La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos. Este jueves 8 de septiembre, por la mañana, se dio a conocer que Isabel II, la reina de Inglaterra, había perdido la vida. En medio de tantas polémicas, ahora se encuentra la pareja que decidió alejarse por completo de la familia real, que pasará ahora con los duques de sus ex. Y es que ahora muchas personas dicen que probablemente con la pérdida de Isabel, Harry pueda regresar a los brazos de su querida familia real. Tal vez tenga un efecto beneficioso en su estatus en la realeza británica. Recordemos que el famoso príncipe Harry y Meghan Markle abandonaron sus funciones como miembros activos de la familia real, dando el famoso paso atrás en el 2020. Al momento de tomar la decisión de establecerse en los Estados Unidos al lado de su hijo Archie, la prensa mundial llegó a considerarlos como las personas menos gratas de la realeza británica. Pero antes de eso, se dice que Enrique, de sus ex, se pudo reunir con su abuela y recibió su apoyo. Sin embargo, un año más tarde llegaría una escandalosa y muy polémica entrevista con Oprah. Aquí Harry y Meghan revelarían secretos bastante oscuros. Se dice que nadie en la familia lo podía creer. Cada entrevista era mucho más fuerte que la anterior. Se dice que la reina llegó a considerar a Harry como alguien muy indiscreto al igual que su madre Diana de Gales. Pero a pesar de todo, en este 2022, muchos consideraron que era el año de la reconciliación entre Isabel II y su querido nieto. A lo largo de este año, ellos se pudieron reunir en dos ocasiones. En abril, antes de que la pareja asistiera a los Juegos Invictus y en junio, en las celebraciones del jubileo de la monarca. Como lo afirman varios expertos en la realeza, se dice que los sus ex intentaron retomar una vida como miembros de la realeza a medio tiempo. Un plan que le propusieron a la reina Isabel II en 2020, pero que la monarca se negó a aceptar rotundamente. En ese momento, los duques de sus ex deseaban encontrar un lugar a su medida dentro de la familia real, combinarlo con una existencia entre Estados Unidos y el Reino Unido. Los expertos dicen que es posible que los sus ex consideren que ahora es el momento perfecto de retomar ese planteamiento, pues Isabel II tristemente perdió la vida. Pero ahora esto lo tendrán que platicar con alguien mucho menos dispuesto que la reina, el príncipe de Gales. Parece que él no se mostrará tan clemente con su propio hijo. De hecho, Carlos y Enrique no fueron capaces de resolver sus diferencias durante el funeral que se llevó a cabo de Felipe de Edimburgo. Se dice que para el príncipe Carlos, el hecho de que Harry se fuera a los Estados Unidos significó darle por completo la espalda no solamente a la familia, sino a todo Reino Unido. Hasta ese momento Enrique de sus ex y su esposa, se dice que eran la gran basa con la que contaba el futuro rey, próximo a nombrarse gran monarca de Inglaterra. Para manejar a los países de la Commonwealth, una alianza de naciones que se debilita cada vez más y que requiere un cuidado constante. Ahora los planes de Carlos de Gales desde el 2020 ha cambiado bastante. Con la idea de monarquía reducida, parece que Enrique no tiene cabida. Según fuentes cercanas a la corte británica, el futuro rey cree firmemente que su hijo ya ni siquiera merece el privilegio de ser nombrado miembro de la realeza. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.